Enfermera Sanford. 30 miligramos de codeína cada 4 horas. 60 gotas de plasma por minuto hasta calcular los requerimientos. ¿Cuál es su apreciación del grado de las quemadas, Kilder? Son quemadas de segundo y tercer grado en 20% del cuerpo. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Llévenlo a pediatría. Enfermera Hoffman al salón de enfermeras. Enfermera Hoffman al salón de enfermeras. Hola, Brenda. Hola, Dr. Conner. Tiene que firmar esto. Gracias. ¿No nota algo diferente en mí? Te quitaste los brackets. Sí. Ven acá, deja ver. He tratado de que los vea desde que llegó. Vaya. Qué buen trabajo. ¿Te dolió cuando te los quitaron? Yo me sentía muy raro después. No puedo dejar de tocármelos con la lengua. Se sienten resbalosos. Y te sientes bien, ¿no? Sí, claro. Increíble. Vaya. Prenda, lo siento. Doctor Connors, urgencias. Doctor Connors, urgencias. ¿Tienes que ir? No. No, no. Hay un doctor de guardia en urgencias. ¿Y qué tal si es una cirugía? ¿Tú crees que tenga que ir? Por aquí, doctor Connors. Caballeros, ¿cuál, cuál es el problema? Accidente de bicicleta. Se fracturó la tibia muy cerca de la rótula. ¿Doctor Harris? Sí. ¿Está de acuerdo? ¿De acuerdo con qué, señor? Con lo que dijo el doctor Ashley. ¿Está de acuerdo? Ah. Se accidentó en la bicicleta. El niño lo dijo. ¿Y está de acuerdo? ¿De acuerdo? Hay que sacarle una radiografía, coserlo y luego ponerle un yeso. Doctor Cantor, a cardiología. Doctor Cantor, a cardiología. Muy bien, doctor Aisland, muy bien. Pues, no veo que necesiten mucho de mí. Háganlo. Me equivoqué, ¿verdad? Por no estar de acuerdo. Doctor Génez. Me equivoqué, excepción 2-1-5. Doctor Génez. Excepción 2-1-5.